Solamente agradecerle a Canelita que nos dio esta sorpresa maravillosa. La sorpresa me dieron un dedo y yo me dieron antes de ayer, antes de ayer. Entonces para todos ustedes, el bolero que me popularizó y me sacó fuera de este país. Rosas Rojas para el fondo. El tono de Canelita lo que mantiene es que te lo que dice en este mundo. Hola. Cuando quieran, señores. Ajá, esta fe. ¡Gracias! 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 Gracias.